Hola mis amores, ¿cómo están? El video del día de hoy, espero que estén muy bien, espero que les guste este video, que por cierto, por medio de mi Instagram yo les pregunté si querían que subiera videos sobre Miraculous y en qué canal lo subiría, si en el de Cinerama o en el de Arely Hernández, y contestaron que en el de Arely Hernández, bueno la mayoría contestó eso, así que van a tener videos de Miraculous en este canal. Como pueden darse cuenta es otro sobre Miraculous y esta vez son curiosidades, pues bueno, vamos a comenzar con este lindo video. Bueno, si ustedes han visto Miraculous saben que la familia de Marinette tiene una panadería, pues bueno, esta panadería existe en la vida real en Francia, y esto nos lo hizo saber Nathanael, creo que lo dije bien, ya que él es el director de arte de Miraculous y él nos compartió las siguientes fotos. Bueno, primero que nada nos compartió esta imagen en su Instagram de la arquitectura de la panadería y qué hay en cada uno de los pisos. Antes de seguir con el video, quiero decirles que todas, todas las cosas que salgan aquí, daré su debido crédito al final de este video. Número 2. La familia Dupain-Cheng está basada en una relación que tuvo Thomas Astruc. Para los que no saben, Thomas Astruc es el creador de Miraculous. El nombre de Tom homenajea al creador y el de Sabrina a su novia, que era china-francesa que tenía en ese momento, así que Marinette era como su hija virtual. Así que Marinette, en la serie, sería como su hija virtual. Número 3. En Simpleman, Marinette dice algo sobre una película del paraguas del amor. ¿Sabían que esto existe en la vida real? Pues la narrativa va de la siguiente manera. Se divide en tres partes. La primera nos presenta a Genalive y Goy. Dos jóvenes locamente enamorados el uno del otro, con planes de casarse y pasar una vida juntos. En estas dos últimas partes se refuerza la melancolía presente en las situaciones conflictivas, que no logras la separación de la pareja. Si ustedes recuerdan el capítulo de Cat Blanc, que es de la temporada 3, pues bueno, hay una escena que fue totalmente cambiada. Y es la que tienen aquí en pantalla. Como podemos ver, en la primera imagen no está la luna. Y en la segunda, que es en el storyboard, está la luna. Pues bueno, por medio de Twitter le preguntaron a Thomas Astruc por qué había sucedido esto. A lo que él contestó, porque no había tiempo, ni dinero, ni el mejor estudio de animación para este episodio. Tratamos de hacer lo mejor con lo que teníamos. Originalmente se suponía que era una atmósfera de puesta de sol. El cielo debía ser completamente amarillo y el agua negra. Número 5. ¿Recuerdan el cataclismo de Cat Noir? Pues, ¿qué creen? Originalmente el cataclismo de Cat Noir iba a tener un poder llamado agujero negro. O Tormenta Negra. Esperemos que en un futuro saquen este poder, ya que yo creo que a algunos de los fanáticos de Miraculous nos gustaría ver este poder. Y ver de qué trataría este poder. Lo que muchos fanáticos se preguntan es que si en la serie existe el tiempo. Si han transcurrido años, días, meses... Thomas Astruc dijo que el tiempo pasa al ritmo necesario para contar la historia. No es realista, no hace falta que lo sea. Si ustedes no saben, es que hace tiempo se había revelado el arte conceptual de Ladybug sobre un traje. Pues bueno, dicho diseño se descartó. Y este diseño que tenía era exactamente un Leaven Up. En la temporada 4, Ladybug descubre que puede subir de nivel. Lo que se descartó fue lo que está en la imagen que están viendo en pantalla. Otro diseño que cambió es el de LadyB. Sí, si ustedes no saben, en la cuarta temporada, Ladybug combina los Miraculous de Tiki y de Paulette. Bueno, si ustedes no conocen a Natalie, se las presento. Es ella. Ella es la aliada de Hot Moth y le ayuda en todos sus planes malévolos. El nombre de Natalie proviene del latín, que significa nacimiento o nacido. Y su apellido, que es Saint-Card, algo así, no sé, francés, perdónenme, significa descorazón o sin corazón en francés. Bueno, lo que viene a continuación confundió a muchísimas personas y sacaron cosas de contexto. Pues bueno, en el capítulo de Simpleman, no sé si recuerdan en la escena donde Marinette está explicando su vida con Adrien, así, con muchos posts y dibujitos, así bien pretties. Pues bueno, en una escena se ve que Marinette está con Adrien y luego luego se ve quién es Marinette y cuál es Adrien. Pues bueno, si acercamos un poquito las imágenes donde se ve a cierta persona gordito, pues bueno, esta imagen confundió a muchas personas. Decían que era Marinette embarazada. Amigos, eso no es cierto. Muchos no se dieron cuenta de este pequeño detalle, pero es que a Marinette se le ve las colitas y a Adrien luego se le ve el cabello como de piquitos. Y en esa imagen se le ve el cabello de piquitos, no tiene colitas. Es lo que muchos confundió. Y pues bueno, en esa imagen Adrien está gordito por comer helado, según en las imágenes numeradas que tiene ahí Marinette. Lo siguiente puede que les sorprenda bastante, ya que una vez yo me encontraba en Instagram navegando en el perfil de Alia, aquí lo tienen, y me di cuenta de un pequeño detalle. En una foto donde está el hermano de Nino se alcanzan a ver máscaras atrás. Y siento yo que cierta máscara se parece mucho a la de Psychomedian. No sé si recuerden que nos han revelado imágenes de este personaje. Ok, ustedes díganme qué piensan sobre este dato. Algo que se nos reveló es que Hot Mod, o Shadow Mod, como le quieran decir, en esta temporada va a obtener los dos Miraculous y los va a fusionar. Algunos dicen que por esta razón puede que Bonix aparezca, y la verdad es que puede que sí, o quién sabe, porque no sé si recuerden que nos habían dicho también que en el futuro iba a haber otro Hot Mod. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. Y otra cosa, también nos dijeron que alguien va a descubrir a Gabriela Grest. Ustedes saben que Gabriela Grest es Hot Mod. Hay varios candidatos. Están Félix, Laila, Adrienne o Chloe. Yo ya descarté a varios, y me quedé con Laila y Félix. Pero recientemente he visto donde dicen que puede ser Adrienne, pero la verdad yo lo descarté porque en el capítulo del coleccionista, no sé si recuerden, que Adrienne va y descubre que detrás de la foto de su mamá tiene un libro. Bueno, esconde cosas y encuentra el libro. Y no se da cuenta de que es de su papá, que está Hot Mod y todos esos superhéroes. Y no se dio cuenta tampoco que estaba el Miraculous del pavo real. Yo por eso descarté a Adrienne porque dije, está muy ciego, no creo que se dé cuenta. Hasta que vi teorías en Instagram de que podría ser Adrienne. Y ya lo estoy dudando. Pero ¿ustedes qué opinan sobre esto? No voy a explicar tanto sobre esto porque no trata de eso el video. Pero si les gustaría, pues díganmelo acá abajo en los comentarios. Una noticia bien pero bien genial es que ya está la segunda temporada de Miraculous en Disney+. Si ustedes no sabían, la segunda temporada no estaba hasta hace poco. Algo que nos hicieron saber es que por medio de Twitter, Thomas Astruc dio pistas de la quinta temporada. Y sí amigos, eso se confirmó tiempo después. Ya están haciendo la quinta temporada, ya está en producción, en storyboard. Ya la están planeando totalmente toda. Aunque bueno, ya sabíamos que iban a haber temporadas. Creo que se confirmó hasta la séptima, si no mal me acuerdo. Esto se dudó ya que ya tenían planeada la cuarta temporada, que iba a ser la última. Pero tiempo después dijeron que sí, vienen más temporadas. También van a haber más especiales, aparte del de Shanghai y Nueva York. Si ustedes no saben, Miraculous va a estrenar una película. Pero es totalmente diferente de la animación de la película y de la serie. Y pues bueno, esta película se confirmó que iba a salir en el otro año, en el año 2022. En el mes de abril. Pero esto posiblemente puede cambiar. Ustedes no saben, yo tampoco sé. Esperemos que no cambien y no muevan la fecha. Esta película se llama Miraculous Awakening. Esta película está planeada en ser un musical. Y ya se están grabando muchas de las canciones que van a salir en esta película. Bueno, lo que les voy a decir a continuación no es ninguna curiosidad, no es nada oficial. Es simplemente una teoría o una conspiración, por decirlo así, que se le ocurrió a algún fan. Y se me hizo interesante compartirla con ustedes. Y bueno, va de lo siguiente. Miraculous podría terminar de dos maneras. La primera es que se vaya alejando poco a poco del cómic de Nathaniel. Así, dando a entender que la historia es un cómic. La segunda es que Israel está leyendo a Marinette su diario. Y esta Marinette pues tendría apnesia, obviamente. Porque perdería su memoria al entregar la caja de los Miraculous. Y actualmente en Francia, la cadena de televisión Tofu acaba de cambiar el estreno de Gabriel Agrest. Para el día 14 de noviembre a las 2 de la mañana. O sea que nos toca madrugar otra vez. Entonces, la demás información, en dónde lo pueden ver, en dónde va a salir y así. Está en el video pasado, pueden ir a verlo. O al igual pueden ir a mi Instagram, ahí subo toda la información de todos los videos y de las novedades que salen. Y pues bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, les veo en el siguiente video. Los amo. Adiós. Adiós.